Buenos días a toda la comunidad de Santander de Quichao, queremos informarle a toda la comunidad que el día de hoy hemos empezado a realizar un proceso de demolición del predio que considerábamos en un predio que se estaba viniendo manejando en riesgo, un predio que generaba una inseguridad al sector de Los Amanes y al sector de Santanita 1 y a las personas que son transeúntes por todo ese sector. Hemos decidido realizar la demolición de este predio orientado a un proceso judicial y jurídico emanado por la inspección de policía, la oficina de gestión de riesgo, la secretaría de planeación y especialmente por los titulares del predio en Sirianzor, por los que hemos venido hoy a iniciar un proceso de demolición. Esta vivienda, esta estructura que consideraba un riesgo eminente para el tema de seguridad y especialmente para los transeúntes que pasaban sobre este sector por encontrarse toda esta vivienda, digámoslo así, es un considerable alto riesgo por el posible colapso y especialmente por la afectación de la estructura. Hoy queremos darle parte a la comunidad de un compromiso que teníamos con la gente de este sector, con la gente del sector de Santanita, con la gente del sector de Los Amanes y era que las constantes denuncias que se habían presentado, porque al interior de esta vivienda, al interior de esta estructura, se estaban albergando habitantes de calle, consumidores y podía esta clase de estructuras abandonadas prestarse para cualquier otro acto en contra de la sociedad de esta comunidad. Queremos darle un parte de que hoy vamos a iniciar la demolición total, es considerable por la administración municipal tumbar toda esta vivienda que hoy considera un riesgo. Vamos a darle tranquilidad a la comunidad. Esta es una de las muchas otras estructuras que han podido ponerse en consideración por su abandono y por su deterioro, entonces vamos a iniciar el proceso de destrucción. Ese proceso de demolición va orientado bajo todos los protocolos establecidos en el marco de la bioseguridad, en el marco del plan de manejo ambiental y en el marco de un plan social que se ha venido trabajando con la gente del sector, especialmente con los presidentes de juntas de acción comunal, dentro de unas actas de colindantes donde hemos venido a explicarles el proceso del paso a paso. Hoy vamos a iniciar con el demonte de la estructura y posteriormente vamos a generar el tumbe de las paredes hasta ver que en este sector y en esta estructura ya no esté. Estructura que estaba afectando el paisajismo de este sector. Hoy para nosotros es importante acabar con todos estos focos de generadores de vectores, generadores de todo un claso de seguridad, de zancú, de moscas. Teníamos a su interior habitantes de calle, consumidores, ropa, camas. Ya teníamos en este sector, estaban albergados varias personas las cuales hoy se empezó un proceso de desalojo y posteriormente su demolición. Entonces queremos darle tranquilidad a la comunidad de que esta estructura va para el piso, a partir de ahí empieza a generarse la demolición y lo más probable es que en el transcurso de esta semana hoy podamos pasar por este sector y ya no tendremos nada. Esto va a ir orientado a un proceso de encerramiento, un proceso de iluminación, un proceso de señalización. Pues hoy queríamos empezar dándole parte a esto y dándole tranquilidad a la comunidad de todos los sectores que a través de sus denuncias marcaron ya hace muchísimo tiempo esta estructura y hoy por fin vamos a empezar a hacer la demolición. Entonces es importante que todos tengan tranquilidad de que vamos a ir a empezar a atacar toda esta clase de ruinas que se encuentran así, de estructuras que se encuentren hoy prestándose para que a su interior se alberguen delincuentes, se alberguen consumidores de sustancias y especialmente pues todo lo que genere un marco de inseguridad para la comunidad. Entonces hoy vamos a empezar con la estructura y esta clase de estructuras que afectan el paisajismo pues de una u otra manera van a ser destruidas. Gracias a la comunidad que hoy ha estado pendiente de los procesos a los cuales hemos venido orientando, a la autora Luciamparo Guzmán González que le puso, al señor alcaldesa que le puso la firma positiva a esta demolición, queremos empezar hoy, entonces para nosotros es un placer poder disminuir y mitigar toda esta clase de estructuras que nos generan un riesgo a la comunidad de Santander. Muchísimas gracias a todos ustedes.